Es una paciente que hace muchísimo ejercicio. Quiero tener una mejor armonía en mi cuerpo, que mi autoestima sea un poco más arriba. Hola, mi nombre es Ana y yo me voy a realizar un aumento de busto con el doctor Luis Anaya. Yo vine con el doctor porque me lo recomendaron y vi su trabajo y es un trabajo muy profesional y me gustó mucho los resultados que he visto. Gracias por ver el video. Hola, soy el doctor Anaya. Hicimos una mamoplastía de aumento con técnica dual plane parcialmente retromusculares para dar una buena protección al implante en el polo superior y dejar que la glándula cubra y caiga en la parte inferior. Recuerden, doctor Luis Anaya, vive plástico.